El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el potencial económico del estado para la reactivación a través de la producción petrolera y su aportación agrícola y ganadera. El mandatario federal, quien se escuchaba ligeramente ronco por el clima adverso de lluvias que prevalecen la entidad, destacó que los campos petroleros de Cantarell fueron los que mayor aportación hicieron al país durante más de 30 años. La sonda de Campeche es donde más petróleo se extrae durante más de 30 años. Este estado, el Mar de Campeche, aportó la producción de petróleo más cuantiosa del país, sobre todo cuando estaba en auge el campo Cantarell, uno de los campos petroleros más productivos del mundo. En un estado con producción agropecuaria, con cultivos básicos, maíz, frijol, muy importante como producto de arroz, un estado ganadero también con riqueza forestal, destacó el presidente en conferencia de prensa.